Son los ojos de los cárteles de la droga. Afortunadamente, ya no están por todos lados rumba Tamaulipas y Texas. Los radieros, como se les conoce acá a los halcones, vigilaban las carreteras, caminos y brechas que comunican los municipios del norte de Nuevo León con la frontera chica-tamaulipeca. Con sus aparatos de radiocomunicación reportaban a los jefes los movimientos de los convoys del ejército, la marina y la policía federal, pero también los desplazamientos de los grupos delictivos rivales. Las operaciones de los radieros llegaron a ser tan obvias en la región que incluso algunos de ellos cargaban la batería de sus equipos de comunicación en los edificios municipales. Lo primero que hizo Fuerza Civil del Estado hace cinco meses que llegó a la zona de Nuevo León que colinda con Tamaulipas fue desmantelar la red de vigilantes que usaban los cárteles de la droga para operar en la entidad. En enero, el gobierno del Estado abrió un cuartel de Fuerza Civil para reforzar la seguridad en los municipios de General Bravo, China, Doctor Cos y Los Herreras. La mayoría de los poblados de estos municipios coincide que desde la llegada de los policías estatales existe más seguridad en la zona. Los lugareños aseguran que hoy esas escenas no son tan frecuentes, pero que existe el temor de que regresen por la guerra interna que libra el cárter del Golfo en Tamaulipas. Hoy, los habitantes de estos municipios viven otros peligros por su cercanía con municipios tamaulipecos como Camargo, Miguel Alemán, Díaz Ordaz y Ciudad Mier. Reporte Índigo publicó ayer que el recrudecimiento de la violencia en las ciudades de Tamaulipas revive la amenaza de que la inseguridad se extienda en los municipios de Nuevo León, sobre todo del norte del Estado, como ocurrió hace cuatro años con la fractura del CDG con los Zetas. La ola de violencia que azotó esa región de Nuevo León prácticamente terminó con la actividad comercial y ganadera que existía en los municipios suburbanos. En General Bravo, por ejemplo, está el caso de una empresa contratista de Pemex que en su mejor época tuvo hasta 500 empleados y hoy está cerrada por la inseguridad. Hoy, después de mucho tiempo, hay indicios de recuperación en la región norte de Nuevo León que colinda con Tamaulipas. La empresa CEMEX planea la construcción, en el municipio de General Bravo, del Parque Eólico Ventica, un proyecto en el que invertirá más de 500 millones de dólares. También se espera que el próximo año empresas internacionales inicien con la perforación de pozos para extraer gas natural y gas shale en la cuenca de Burgos. Los alcaldes de la zona hacen intentos por volver a conformar sus policías municipales. En General Bravo asignaron a un excapitán del ejército como director de la policía y contrataron a cuatro elementos. Por su parte, los municipios de Los Aldamas, Doctor Cos y Los Herrera compartirán un grupo de policías.